En esta práctica de navegación por bord, nos encontramos en este momento volando hacia el bord de Calella, Charlie Lima Eco, en la zona de Barcelona, y llevamos rumbo, en este momento, 273, llevamos calado el curso en rumbo 270, la hoja ya se empezó a mover, porque ya hemos interceptado, estamos interceptando, lógicamente, el radial 90. Es decir, llevamos este radial. ¿Por qué? Porque vamos hacia el bord, y cuando el avión se dirige hacia el bord, el radial es el que figura en la cola del avión. Lo sabemos también porque este triangulito que hay aquí, la base del triángulo, está hacia atrás, apuntando a 0,90, al este. Entonces, esto nos indica que este es el radial que estamos volando ahora mismo, y este es el rumbo que llevamos. Ya digo, porque de momento vamos hacia el bord. El bord lo tenemos delante. Cuando traspasemos el bord, llevaremos el rumbo, y el radial cambiará para ser, para indicar, este triangulito se pondrá con la base hacia aquí, apuntando hacia el rumbo. ¿Por qué? Porque vamos desde, o también se dice from. Desde el bord, o from the bord, el rumbo y el radial coincidirían. Cuando es tú, o sea, hacia, hacia el bord, el rumbo, y el radial, el rumbo es el rumbo que llevemos en ese momento, es el curso que llevamos en ese momento, pero el radial se denomina a la indicación que está en la base del triángulo, indica hacia la cola del avión, en este caso que sería 0,90. Vamos a traspasar, digamos, dentro de un momentito, lo que es la vertical del bord. Y veremos, tengo un modo pausa, y ahora lo voy a activar. Esto es el X-Plane 12. Lo activamos. Nos falta media milla para la vertical del bord. Este bord se puede ver desde la autovía que va a Girona. Físicamente, se puede ver ahí. Aquí ahora se ha originado un cambio, en lo que es la aguja del CDI. Y ahora llevamos rumbo 273, y el radial es también 273, porque la base del triángulo está apuntando hacia esta parte, porque esta es la nariz del avión. Y el avión continúa volando en rumbo 273. Se nos ha puesto modo roll, porque al hacer el cambio pasa a modo roll, con lo cual tenemos que pulsar NAB para ajustar la línea vertical que está separada en nuestro CDI, que como es natural, está leyendo, perdón, está a la escucha del borde de de Calella Charlie Lima Echo. Ya la tenemos prácticamente centrada Y estamos volando a rumbo 270 por el radial 270 ¿Por qué? Porque venimos de, es decir, venimos desde el BOR O sea, FROM Eh, perdón Sí, sí, FROM Desde ¿De acuerdo? Y digamos que esto es una pequeña práctica Que para indicar las diferencias entre radial, curso y hidden El hidden o rumbo Es la dirección que lleva el avión El radial es en función de si vamos hacia un BOR O desde un BOR Y el curso es el radial que queremos interceptar En este caso 270 Justo el radial por el que vamos volando ahora Repito, este triángulo que indica aquí en otros instrumentos Igual tiene la letra TO o TO o la letra FROM O una flecha que indica hacia arriba o hacia abajo Pero siempre el CDI nos va a indicar Eh, que Que radial estamos volando Vamos a alejarnos Un poco así A lo rápido Lo estamos alejando en modo hiperespacio Ahora ya estamos en modo normal Y podríamos sintonizar, por ejemplo El BOR de Sabadell Nos vamos al mapa Que aquí lo tenemos fácil Aquí tenemos Sabadell Con su BOR Sierra Lima Lima En 112.0 Ya lo sintonizamos en el NAR1 Y vemos Vemos que Tenemos el BOR En esta dirección Como vamos Hacia el BOR Ahora mismo vamos ya Hacia el BOR Para interceptar El Radial Vamos a interceptar El radian 0,5,0 30,35,40,45,50 Sí, 0,5,0 En rumbo En rumbo 2,2,9 Y curso Pues igual Hay una pequeña diferencia En 4 grados Entonces El avión entrará Hacia Aquí está el BOR Bueno Estaba señalando Bueno Estaba señalando aquí Aquí está el BOR El avión entrará Por el Radial 0,5,0 Una vez más El triángulo Que figura aquí en el CDI Que figura en el CDI Nos indica Que el radial Por el que estamos volando Es este Y el rumbo que llevamos Es el contrario Vamos en dirección 2,3,0 Para la radio grandeal Con lo cual 2,3,0 230 Menos 180 Son 50 Que es justo El radial Aquí Esto está bien Porque Desde Torre Se nos puede indicar Que Procedamos Al BOR Lima Eco Perdón Sierra Lima Lima Que en este caso Sería Sabadell Y nos pueden indicar Pues El radial Que sea Entre por el radial Tal Pues Entonces Como vamos Hacia el BOR El radial Que 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 Ponemos Es El radial Que vamos a llevar Es este Y el rumbo Es 180 Más En este caso Radial 0,5,0 Más 180 2,3,0 2,3,0 En la navegación Vora-Vor Sobre todo Cuando Nos indican Entrar En un aeropuerto Es importante Es importante Conocer esta Información Ahora mismo Estoy haciendo Esta prueba Pero Podríamos Por ejemplo Hacer Que Nuestro avión Enfocase Ya directamente La cabecera De una pista Pues Aquí sería Esta de aquí La del sur Sería La 0,3,1 Perdón La 3,1,0 Y La del norte Sería 1,3,0 Vamos a hacer Aquí otro ejemplo Vamos a hacer Que Entremos Por el radial 3,1,0 Está acercando ¿Qué ocurre ahora? Que se va a poner a volar En el radial 3,1,0 Desde Pero nosotros Queremos Entrar Por el radial Entonces Aquí en el curso Tenemos que cambiar Pues si no Continuará volando 3,1,0 Ahora está Pues ya prácticamente Volando por el 3,1,0 Pero está en alejamiento De ahí que tengamos El triángulo La base Hacia el rumbo Hacia el rumbo Que llevamos Entonces Cambiamos el curso Y en vez de 3,1,0 Ponemos 1,3,0 Para sobrepasar Ahí esa montañita Que me ha pillado Desprevenido Porque aquí Lo que importa Es ver El giro Que está haciendo El avión Cuando le hemos Dicho Que queremos Que queremos Volar En dirección Al vor Rumbo En este caso 1,3,0 Pero El radial Será El 3,1,0 Y aquí Simplemente Cuando intercepte Este radial Esta aguja Se centrará Entrará Por el 3,1,0 Radial 3,1,0 Pero con rumbo 1,3,0 Que es además Hacia La cabecera De la pista Bueno Es la cabecera De la pista En este caso Es la pista Que está Es la Eso 1,3,0 Aquí tenemos Sobre ahí Esta es la pista Y tenemos 1,3,0 La 13 Y 3,1,0 La contraria Nosotros Entraríamos Por la Entraríamos Por aquí En dirección Al sur Y esta sería La 1,3,0 Y esta La 3,1,0 Ya se Ya está Interceptado Completamente Ya se Estaba Situando Digamos El CDI Correctamente Por lo que Aquí podemos Comprobar Que llevamos Rumbo No 3,0 Curso No 3,0 Y Radial 3,1,0 300 305 310 Este es Nuestro Radial Hasta que Lleguemos Al Borde Si seguimos Volando Hará lo mismo Hará un cambio Y el radial Será Exactamente El curso Que llevemos Ahora En este momento De hecho Estamos Digamos En dirección Al mar Que es La salida De la Bueno La salida No es exactamente Esa Pero Digamos Que la La pista 1 1,3,0 Es Justamente Nos llevaría Hacia Las Las Tres chimeneas Que se ven Ahí Al fondo Seguramente Si Se ven Aquí Las Tres chimeneas De San Nadriad Del Besos Este es El escenario Que tenemos Ahí abajo Tenemos La pista No nos Interesa Ahora mismo Eso Sino Que nos Interesa Ver El comportamiento Como veis Aquí Llevo Un segundo Una segunda Aguja Que corresponde A la Nat 2 Donde Me está Indicando Bueno Tengo Sintonizado Aquí Charlie Lima Echo Que es El El Borde Calella En 115.35 Y me está Indicando Hacia donde Está El Borde Calella Este Sería Cle Que es Calella Lo tengo A 26 Millas Y Si Aquí Pongo El Otro Ay Pero Esto No era Lo que Quería Hacer Bueno Si Pongo Aquí BFD Y Veren 2 Pues Aquí Entonces Sí Que Bueno Aquí Me está Sintonizando El 2 Precisamente Y BFD 1 Este Sería El De Sabadell Y Este Sería El De Calella Sabadell El 1 Calella El 2 Estamos Estamos A Punto Ya De Alcanzar La Vertical Del Borde Sabadell Y Aquí Pues Veremos El Cambio En Cuando Crucemos El Borde Bueno La Precisión Del Borde Disminuye Con La Cercanía Digamos Pero Son Las Herramientas Muy Útiles Seguramente Caras De Mantener Por Eso Se Están Suprimiendo En Algunos Sitios Y Por Aproximaciones Ahora Ya Está Haciendo El Cambio Como Estamos Ya En La Vertical Del Borde Ya No Recibimos Bien La Señal Porque Estamos En Un Cono Digamos De Silencio Porque Las Señales Pues Hacia Arriba No Van Bien La Recuperamos Porque Ya Estamos A Media Milla Del Físicamente Digamos De La Vertical Del Borde Y Continuamos Navegando En El En El Rumbo 1 3 0 Bueno 1 2 9 Por Ahí Pero Hay Unas Pequeñas Hay Diferencias Un par De De Grados Y Nuestro Radial Radial Sería Este ¿Por Que? Porque La base Del triángulo Nos Está Indicando Que Este Sería Radial Porque Vamos Desde Es decir From El radial Y el curso Y el rumbo Son idénticos Un momento Ya Ya cerramos Estos Pequeños Comentarios Ojalá sirvan Para Algo Y para Alguien Es la intención Aparte Que Me sirven A mi También Para Practicar Eso Que Conste Si No se Practica No No se No se Tienen Buenos Resultados Saludos Ojalá sirvan ¿Qué? Vamos a presentar